sonrisa ilumina el día prende la mecha del fuego diario en los segundos que duras un mar de recuerdos revolotea en el fondo el motivo queda que hace que destellen los gestos maravilla musculatoria más mental que física más etérea que mecánica sonrisa endulza con tu presencia me andar cubre con tu manto que todo lo puede al abandonado hospedado en pecho ajeno al mimo que perdió la magia al escritor expulsado del paraíso de las letras al paria de los reinos virtuales al poeta que renunció a la poesía al pintor incomprendido al genio aún recluido en siberia al balcero de mar doquier al inocente olvidado en guantánamo al que no tiene motivo para estar alegre en fin que tu presencia sea el presagio de tiempos mejores amén